Ya estamos aquí en un nuevo video Hola amigos De luto todo Ah de veras que estás de luto también Ella resalta ¿Quién? La historia porque está de blanco Y lo blanco entre los negros Ah entonces yo resalto porque soy negro y usted es blanco La luchi La luchi resalta La luchi resalta porque uno es negro Es cierto Estoy más prieto ¿Cómo es que cuando yo vine venía algo blanquito Va de tanto sol Bueno se preguntarán Se preguntarán ¿Qué hacemos el día de hoy acá? Como todos conocen Pues Shadia trabaja para O trabaja o colabora ¿Cómo se puede decir? Colabora o trabaja ¿Cómo se puede decir? De eso que Sí que está en el canal Forma parte De mi grupo Ah eso Es grande mi grupo No forma Sí forma parte del grupo Entonces Del canal mío de soy Miguel Venga ¿Qué son esos chompipes? Buenas tardes David Son las emociones Shadia Ay 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 Hola Hola Ya le voy a matar Entonces tenemos un anuncio bien especial Dégalos ahí Demasiado especial El mes de marzo viene una fecha muy importante para alguien de las chicas ¿Va? Ajá ¿Va que sí Shadia? Ajá Entonces este es el anuncio que tenemos Buenas Ahí está Roma también Sí Sí No hay una loma No pues sí El anuncio de que De que ¿Cuándo es su cumpleaños Shadia? El 3 de marzo El 3 de marzo ¿Y cuántos años va a estar cumpliendo? Este 15 ¡Eh! Un 15 de primavera Un aplauso Un aplauso Una quinceañera Una quinceañera Un 15 de primavera Ay sí Entonces Le emociona Sí ¿Cómo te ejerciste? ¿Ah? No me la lucho Le emocionó 15 años Ah Yo me imagino que la mía emoción Que la Shadia no Sí Se siente bonito Es un momento Que toda señorita quiere Con su vestido Y todo eso Sí A la que bonita Y vos Este marzo ¿Qué te sientes? Solo un almuerzo No se compraba un corte Así Bien grande No hay cortes así Al menos Que uno manda a hacer ¿Y la hay? Una cena Y una mudada Porque me compraba mi regalo No había una que te voy a hablar ¿Por qué? Una muda ese No Una mudada O sea O sea El estreno pues Entonces La conclusión ¿Qué es Miguel? No Que da la noticia De que Shadia El 3 de marzo Va a estar cumpliendo 15 años Y se va a celebrar Muy bien Y también Pidiendo el apoyo Aquí de las chicas También Que nos ayuden Ahí para En adornar Y todo eso Excelente Miguel Yo solo las traje Para ver si me decías Si o no Pero Aquí se va a salir Ah aquí ve Para allá Ah mira Shadia Una vez te conseguimos Tu chambelán Ahí está Ve Por si no hay otro Por ahí Va más Más bueno ¿Qué? ¿Está bien Shadia? ¿Está bien David O que eres otro chambelán? Ah no Está bien ¿Ustedes? ¿Se conforman? ¿Piores nada? Ay no Pero ¿Pero qué es esto? Sí ¿Pero qué es esto? Seguir ensayando Seguir ensayando Ah ¿Tú no lo vi a esta vez? Sí De veras Que ya tengo Con 4 o 15 años Ustedes ¿Me están diciendo eso? Está bueno 4 Ahorita ¿Pero está bueno? Sí No pero pongamos En fecha Ah Pero bueno Que a tu la que no Vaya que dame La fecha De No El otro En Madrid Tienen que conocer 3 David Y para el mío También Tengo que ser Mi chambelán Yo Pues vos te cumplís 18 Ajá Ah todavía hay que conseguir Una chambelana Ahí está La aire y la lucha Ay Dios Este ¿Será que hay chambelanas Ve? No No Solo hay chambelana No Solo hay dama de compañía Jajajajaja Jajajaja 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 Tema de compañía Y hoy Jajajaja Jajajaja A ver No es que los Iba a poner No Y Pues yo le dije a ustedes Porque como quiera que no Siempre he trabajado bien ustedes Y Les tengo bastante aprecio Y Siempre está ahí Para echarnos la mano También va Igualmente También le dije a Roma También Que si ustedes me apoyaban Ahí A dormir Bienvenidos Bienvenidos De prestar Bueno Alentado Si Darle gracias a Dios Si No importa La grandeza La salud Es lo que importa Así es Ajá Pero primero Dios Va a estar bonito Así es Y vamos a echarle la mano Con ayuda de Dios Y de ustedes Se las va a echar O se las va a prestar Se las voy a echar No Si como ellos nos fueron a ayudar Bastante Allí Con Para mi boda De la marca Así porque no nosotros Aquí Que va a hacer Los tintes De ellas Aquí voy a estar presente Yo también Aquí voy a estar presente Ayudando Que sea jalando Carreta Con basura De lo que sea La cosa Mira Yo ahorita No me voy a la ley Es cierto Lo que voy a correr Es el chompipe Es el chompipe Lo voy a hacer En pepeam No mire sin cola Esta Que ella Llega para la cola Y que vas de comida Chompipe Chompipe asado Un pollo frito Para Roma Y un pollo fino No Yo estaba pensando Así como un guisado Que es lo que más abunda Como se dice Así en el Ah si es abunda bastante Se hace por tradición Y porque abunda Si Es un caviar Ja ¿Cuánto vale el plato de caviar? No Pues que es el caviar usted Que es el caviar Bien Bien ¿Existe el caviar o no existe el caviar? Marisco Yo digo Ah el marisco Ah si La otra vez Yo no me quiero que era marisco Que va de todo tipo Lo que pasa Lo que pasa Que cuando se iba a cazar En el Spiderman Dijeron que iban a hacer caviar Por eso lo conozco yo En el Spiderman Si así En el Spiderman Si Ah está bien El caviar Si es que Ajá Ni lo conocemos Mucho menos No hombre O sea yo lo vi en una película Pues en el Spiderman Lo vi que hicieron caviar No pero es pura ciencia ficción Es como que dijeran Va Revivir a un muerto Es pura ciencia ficción Es que cosas que no existen Es por ejemplo Cosas imposibles Si lo puedes hacer Con computador Ah eso si es cierto Imagínate vos Imagínate que volás Que estás en la tierra Haciendo con tus manitas Y ve Pero no te lo vas Es ciencia Y se tira para volar Es que está loco Y se quiere matar No pero aparte Aparte es eso Ah pues si Entonces que ¿Vas a meter mano entonces? Si Ok Muy bien Echa la mano ahí Próximamente van a verlo Una de quinceañera Otra quinceañera Otra quinceañera Después de tanto luto Mejor hay que celebrar algo Va No la agarra el copyright Ah va Entonces de que estábamos De que estábamos Pues si Entonces de que van a meter A mano entonces A todos Ya próximamente Van a estar yendo Los arreglos El vestido Centro de mesa Chalamesa Chambelán Y es emocionante Los quinceaños Porque uno así Espera Como se ve su vestido Que así Así Porque uno Va Ajá En eso de que Del vestido Del vestido Ah es cierto Del vestido Te emociona Qué color Que color es Que color es Que color es Que color es Un color corinto Estaba pensando yo Es la mujer Es la mujer Es la mujer Es la mujer Es que me encanta Me voy a la cita tu cara Cuando gritaste En serio Es el color corinto Está bonito Corinto con qué Está bonito Corinto Corinto Así Así como el color De la luz De tu mamá No hombre No hombre Corinto es así Como el color Que le digo De los carros Como yo Estamos que el vestido Es como ese Ve corinto Para agua De Ajá Un poco más Incendido Es como Usamos el vestido Para la buena La Marta Lucha Y yo Ah Es Es Que color es Corinto Lo querés Largo Corto Mediano Bomba Eso sí No sé Bomba O plano Corto Corto Largo Chiquito Con velos Sin velos Pero usted Diga Con velos Sin velos Como que Es casamiento Como se Imagina Pero se Lleva No Bien 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 A mi abuelita Le pusieron Un bello Bomba De levantados De quinceañeras Totalmente De quinceañeras Así Yo no gusto Ah no Pero yo creo Que uno se imagina Como Buen pinto Que aquí Tu mamá Pá No te 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 apoyarnos entonces ya por allá con este con esta actividad que vas a tener en el canal también que va a ser los primeros 15 años del canal yo soy Miguel yo soy Miguel ah si de su canal y mas que todo de Shadia esta buena Shadia feliz quinto año ah algo que tenga que decir Shadia de tus 15 años o no se si a las personas que te van a ver y que te van a apoyar y que te van a apoyar en todo no pues en primer lugar yo les agradezco a las chicas por su apoyo verdad por lo que van a hacer y tambien a Romario y a Miguel ah y tambien a mi madre que siempre ha estado conmigo y pues no pues la verdad si estoy muy feliz porque ay no es que en serio es que quien no va a estar feliz porque es el sueño de toda señorita para tener su fiesta de 15 que es lo mas importante y pues ustedes estoy feliz estoy feliz muchas gracias a Chapellao ay tambien a David es que con David son son primos no yo soy el primo de ella bien son primos por el apellido ese Roma ya estaba pensando algo hace frio el ratón dijo que si dios llegó unas palabras de doña Rafa yo les agradezco sinceramente a dios y luego a ustedes y a las señoritas tambien ma de nada doña Rafa de nada doña Rafa y al sobrino de mi esposo tambien soy sobrino soy sobrino de su esposo soy sobrino de su esposo de ochente el tío ochente dice Miguel tío ochente así de la usted a todos les dice tío sin tío sobrino bien porque son tío olipe tío ochente tío chat su respeto de Roma y le dice tío y a mi es de Gómez si yo soy de Gómez porque la elidad me mandan jajajaja mi mujer me gobierna él tambien ¿que Rosmery lo manda tambien? ah tambien me manda nos mandan pa Roma bien espera ey no va a qualtar tu hombre Ay, no se mienta. ¿Eh? Te pareces, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Yo diría que está de noche, va y que no vea. Se ve en el día. Ay, no se mienta. La emoción. Es que la cara no sabe. ¿Será que se veía? Su cambio, mire. Cuadrado. Usted se parece así, con la panza igual. Bueno, entonces yo creo que es como por día de hoy. Ya allí se dio la noticia. Se dio la noticia porque... Se hace esto para que la gente sepa ahora lo que viene. Y pues ya de colada, pues si ya le echa la mano, pues se le agradecemos también. Y a mi balea también, que no tiene agradecido. Porque es una... Algo que ella sueña, sueña tener. 15 años, ¿ah? No, hasta aquí, mire. ¿Qué está pasando ahí, mire? Bueno. Vamos a seguir con el chisme que ella va a hacer con los videos. Nos vemos, guapes. Nos vemos hasta allá del sol.